Desde Girón hasta la comunidad de San Martín en la parroquia San Gerardo, se extiende la jurisdicción de Girón en esta carretera. A mediados del año anterior se hizo un bacheo desde San Fernando, pero terminó solo hasta esta comunidad. En ese entonces, con el cambio de autoridades se ofreció que se consideraría la vía para avanzar los trabajos hasta Girón, pero no se cumplió. Recorriendo este carretero por el cual se paga un peaje, desde Girón en el kilómetro 2-190, en un largo de unos 50 metros, se ha convertido en un botadero de basura y escombrera. Día a día llegan personas en distintos vehículos a dejar los desperdicios de construcciones en esta área. Hay restos de todo. Concreto, hierro, madera, tumbados, sanitarios, bloques, ladrillos, tierra, piedras, papeles, plásticos. Ahora también se perciben malos dolores de basura orgánica. Aunque un letrero de prohibición sobresale entre el montículo, no es tomado en cuenta. Esta situación lleva ya varios meses presentándose y no hay pronunciamiento ni acciones que impidan que esta deplorable imagen se vaya extendiendo en esta zona. Se continúa el camino y las trizaduras del asfalto están por todo lado. Se llega al kilómetro 4 más 600 metros, sector de la comunidad de Norambote. Más de una semana lleva este obstáculo tapando media carretera. Varios reportes de ciudadanos han llegado al medio de comunicación indicando la situación. Estas imágenes fueron captadas el pasado viernes 5 de enero, pero hasta el cierre de edición del lunes 8, el obstáculo permanecía en el sitio. Tan solo se habían colocado unas cintas de peligro. Y otro factor que causa peligro en la vía, según conductores, está en San Gerardo, donde se han colocado rompevelocidades. Se asume que por las velocidades exageradas de ciertos conductores imprimen, pero ya se han registrado incidentes pequeños, principalmente en esta temporada de neblina, pues los cinco obstáculos colocados no están debidamente señalizados con pintura y no son visibles, pudiendo ser causa de algún accidente por el cual se tenga que lamentar.